...en esta acción necesitó menos toques que en otras para anotar el primer gol y es una muy buena jugada porque la van abriendo de derecha hasta la izquierda como una jugada de rugby en donde hay un muy buen movimiento y es este último el amague y el giro sobre el otro costado